Buenas noches, buenas noches, bienvenida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 la oportunidad de encontrar un un teclado para conectar pues lo hago porque para Excel es mucho más fácil este tema de hoy es para que nos hagamos con un poco más ágiles y que nuestro trabajo en Excel sea más óptimo. Este tema de hoy es para eso. Ahora no quiere decir que si yo tengo una laptop básica no voy a poder utilizar y hacer todo lo que necesito porque a mí ya me ha tocado eso, que tengo que estar trabajando en una laptop y ni modo, hago lo que tengo que hacer, lo que se pide, lo que haya que hacer, solo que el trabajo uno se vuelve un poco más lento al hacer, no que no se puedan hacer las cosas, porque ya vimos que hay como diferentes caminos de hacerlo, con clic derecho, con las herramientas que aparecen acá, hay como muchos caminos haciendo clic en la directamente en los íconos. Entonces, como hay varios caminos, las acciones se logran, pero en la lección de hoy lo lo ideal es optimizar el tiempo. Ese es como el objetivo, optimizar el tiempo. Entonces, claro, si podemos optimizarlo, sería como buenísimo y algunas veces se nos complica, pues ahí ni modo, nos vamos a tener que tardar un poco más, ¿verdad? Tenía alguien más que estaba levantando su mano. Ok, no sé si hay alguien más que tenga alguna duda. Hola, este, buenas noches. Sí, buenas noches. Creo que ya, este, respondieron un poco de mi duda, es que en mi computadora no aparece la tecla chip. Entonces, quería consultar si había otra tecla o, como decía usted, auxiliarse de otro teclado. Sí, fíjese que cuando tenemos realmente en Excel para hacerlo más, o sea, sí, si realmente trabajamos mucho en Excel, la recomendación es esa, ¿verdad? Conseguirnos un teclado grande porque eso hace que optimicemos mejor el tiempo. Eso, 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 eso es lo que hace realmente. Cuando utilizamos atajos y métodos cortos, eso es lo que hace, ¿verdad? Así que, que sí, sería como lo más recomendable. Y luego, como les decía, ¿verdad? A veces no tenemos como mucho tiempo de estar probando si funciona la combinación o no funciona. O si ustedes, por ejemplo, solo dejan el puntero, ¿verdad? En las herramientas. Ahí ustedes se dan cuenta. Aquí, por ejemplo, no las muestra. No muestra si hay atajos acá, ¿verdad? En algunas herramientas sí muestra. Que hay, que hay, que hay, que hay atajos que utilizar. Por ejemplo, esta herramienta de copiar, que podemos utilizar un control C, que eso sí, en un teclado, en cualquier teclado, un control C le va a funcionar. Claro, ¿hablamos solamente lenguaje Windows? Hablamos un, un lenguaje nada más, como, imagínense que también estoy utilizando lenguaje para versiones en español. Si ustedes tienen versiones en inglés, también es otra cosa. Ya no digamos se utiliza una Mac. Eso es súper diferente. Entonces, este curso está basado en Windows, Excel versión en español, ¿verdad? De ahí hay que buscar como los equivalentes. Balmori, ¿se había levantado su mano? Sí, buenas noches. Quisiera tal vez nos ayudar un poquito con lo que es la plataforma. ¿Cómo funciona? ¿O a dónde tendríamos que ir ya, verdad? ¿En qué módulo? No sé. Sí, 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 claro que sí. Se las muestro en este momento. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a mostrarles la plataforma. Un momento. La plataforma está bien, como bien seccionada, ¿verdad? Cuando usted aquí se viene a curso. O nos vamos aquí a nuestro usuario. También, ¿verdad? Podemos, podemos ir aquí al usuario. Nos aparecen que en la plataforma hay cuatro secciones. Entonces, en estas cuatro secciones son justamente las cuatro semanas que vamos a estar trabajando en el curso. Entonces, aquí en la sección uno están los conceptos básicos precisamente que es lo que ya hablamos anoche y ahora, ¿verdad? Entonces, si yo presiono ahí en conceptos básicos, me aparece justo... Unos íconos, ¿verdad? Que usualmente cuando nos encontramos con este libro. Si usted ven, hay cuatro libros. Uno, dos, tres, cuatro libros que corresponden a los cuatro días de la semana. Entonces, justo en este momento, ayer correspondió este librito con su respectivo video. Ahora vamos con este librito, su respectivo video y el respectivo laboratorio. Entonces, al finalizar esta clase, usted va a ser capaz de contestar este laboratorio. Eso es lo que tiene que enviar hoy. Entonces, hasta hoy tenemos que ir aquí. Ya para mañana ya vamos a ir a este librito, a este video y al laboratorio que corresponde al tema. Entonces, al finalizar esta semana, que esta semana la vamos a terminar viernes y no jueves porque no iniciamos lunes, ya tendríamos que tener la sección uno completa para una semana. Entonces, la plataforma está bien amigable, súper amigable. Tiene cuatro secciones que son las cuatro semanas. Cada sección tiene sus cuatro lecciones, sus cuatro temas, que es lo que vamos a estar desarrollando a diario. Y les repito, tiene sus cuatro libritos, sus cuatro íconos como de video. En la lección uno no aparecía un laboratorio que corresponde a la lección uno. No hay un laboratorio, pero ya en el día de hoy sí ya aparece la lección teórica, el video explicativo y el laboratorio que usted tiene que resolver al finalizar esta clase. Y luego mañana ya vamos con la siguiente, la lección de mañana, el video de mañana y el laboratorio correspondiente a la lección. Y así hemos terminado una semana. Entonces, ahí usted tiene que, esto le va marcando como el día, ¿verdad? Ok, este fue ayer, este es hoy, este es mañana y este es el viernes. Solo para esta semana que tenemos esa variante, ¿verdad? Luego ya para la siguiente semana sí llevamos de lunes a jueves. A ver, aquí tengo un chat, dice los laboratorios obligatorios que se envíen siempre al final de cada clase. No es obligatorio enviarlos al final de cada clase, pero sí a la semana le van a ir verificando si usted ya terminó la sección. La sección uno debe estar terminada el viernes. La sección dos debe estar terminada el próximo jueves. Pero fíjese que con eso sí creo que le dan un día de gracia. O sea que la sección dos usted la tiene que haber terminado ya para el viernes de la próxima semana. Ok, entonces no sé si el compañero que nos preguntó sobre el funcionamiento de la plataforma, no sé si me voy a explicar, ¿le quedó claro cómo es que vamos a ir trabajando las lecciones? Sí, claro, muchas gracias, muy mal. Perfecto, con gusto. Entonces, así es como vamos avanzando. Ahora, aprovechando, les quisiera preguntar. Para usar la plataforma, este es como el momento, yo sé que todos estamos como en otras ocupaciones, nuestro trabajo tiene como muchas cosas que hacer durante el día, a veces ni el tiempo nos alcanza, como para venir y hacer esta plataforma. Cuando estamos estudiando, el trabajo se nos hace un poco doble. Ahora, quiero preguntar, que me vayan quizás levantando su mano virtual. ¿Quiénes ya van accediendo como diariamente a la plataforma? Porque es que si no lo hacen, no hay problema. Podemos acceder aquí todos juntos y en la clase yo puedo acceder, puedo darle play al video, porque para eso es este tiempo. Entonces, quiero preguntar, ¿quiénes hacen ya su, por ejemplo, el día de hoy, han accedido a la plataforma y habían visto esta lección o esperábamos esta clase para hacerlo? Levante la mano quien ya la había accedido y quien ya había visto esta lección. Ok. Tenemos a tres. Es una minoría. La mayoría no había logrado acceder. Ahora les pregunto, ¿hacemos el desarrollo de la plataforma en la clase? Pregunto y me responde con su mano levantada si está de acuerdo a esta propuesta como para aprovechar el tiempo de clase y ver la lección de la clase, el video de la clase. En este tiempo, ¿qué es para eso? Considero que sí, porque veo que hay muchos compañeros, o sea, de 21 y algo que están conectados, solo como tres levantamos la mano que ya habíamos. Entonces, nos habíamos metido a la plataforma. Entonces, y quizás enseñarles cómo hacer un acceso directo para no andar buscando allí y solo le den un clic y puedan entrar. Ah, excelente. Dice, yo entré a curiosear, dice, pero solo revisé. Hoy ya tengo claro. Ah, perfecto, William. Este, bien. Voy a, aquí hice un F11 para pantalla completa. Presiono nuevamente F11 para, para que me salga de la pantalla completa. Ok. Hay varias cosas entonces que podríamos hacer. Voy a presionar aquí donde dice curso. Y aquí me muestra, ¿verdad? Los temas a los que, en los que tenemos que acceder. Ahora, como todo sitio, este como es un sitio, ¿verdad? Si usted lo quiere hacer como favorito, pues usted aquí le da añadir esta pestaña marcador. Y aquí nos dice que se va a añadir a marcadores el curso de Excel, presiono hecho. Y ya, yo ya lo tengo disponible. Cuando yo venga, ingrese a, a, a internet, pues yo ya voy a buscar mis marcadores, ¿verdad? Aquí están los marcadores. Y yo ya lo voy a tener como en mi lista, ¿verdad? De sitios favoritos, ¿verdad? Ahora, en la otra cosa, aquí se voy a quizás a presentar, voy a presentar toda la pantalla. Que es como otra manera en que podemos hacerlo. Hago clic en el link y lo copio, ya sea con control C o aquí con, con copiar. Esa, esa es una forma, esa es una forma. De ahí, si estoy en ese sitio, aquí aparece, a ver si está acá, acá, acá donde dice que podemos agregar el acceso. Ajá. En el navegador, en estos puntos, en más herramientas, aquí dice que podemos crear un acceso directo. Esa es como otra forma de lo que podemos hacerlo. Entonces, ¿quieres crear un acceso directo? Pues aquí está el curso de Excel y podemos crearlo. Entonces, ya allí le va a aparecer en su escritorio el icono que dice curso Excel 1. Ya, ya solo para que usted haga doble clic a la plataforma y ya se la va a abrir. Entonces, esa sería quizás un poco más fácil que esta que les iba a decir de crear un acceso directo, porque eso ya es más, es más Windows. No sé si quedó clara esta parte al compañero que nos preguntó y les ayudó a los demás. ¿O hay otra manera, compañero, que usted utiliza que sea un poco más fácil? No, así está bien. Sí. Así se hace. Es crear un acceso directo y nomás entran a Chrome o al navegador que tengan y ya les aparece. Se dan doble clic y adentro. Ajá, correcto, para que ya tengan como su acceso ya, ya, obviamente directo, ¿verdad? Exacto. Ajá, como lo dice la palabra y así se llama de hecho. Entonces, esa es la manera como pueden también agilizar, ¿verdad? El, el, el trabajo. Voy a ingresar al video de hoy porque en el video de hoy se nos explican unos atajos que también están bien interesantes. Así que voy a acceder aquí al segundo video que es el que corresponde para hoy. Voy a darle play. Voy a darle F11 para tener una mejor visión de pantalla completa. Y este video está interesante porque nos dice cómo podemos desplazarnos en una tabla. Presiono play. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a continuar trabajando en esta oportunidad con las técnicas y los métodos de navegación y de selección. Cuando utilizamos Excel en nuestro trabajo, es importante que sepamos optimizar nuestro tiempo. Bueno, esto nos va a servir para ser más productivos. Tenemos en pantalla un ejercicio, una tabla de ventas del primer semestre del año 2000X, donde los vendedores del 1 al 10 han realizado sus ventas de enero a junio, teniendo como resultado una columna total, así como también una fila total que nos va a dar el total de cada uno de los meses. que han pasado de nuestro primer semestre. Para poder utilizar nuestro teclado y nuestro mouse de forma efectiva y poder hacer uso de la navegación en Excel, vamos a aprender las siguientes técnicas. Primero que todo, para poder hacer la navegación, vamos a utilizar las flechas o los cursores que se encuentran en nuestro teclado, también llamadas flechas de navegación. o podemos también utilizar nuestro mouse. Al darle clic en cada una de las celdas, estamos dejándola activa y podemos utilizar cualquier otra herramienta para poder resaltar, por ejemplo, ese valor. También es importante saber que vamos a estar utilizando en esta tabla las técnicas de selección. Las técnicas de selección nos van a servir para poder utilizar elementos, datos de esta tabla, copiarlos y pegarlos en otra hoja o incluso resaltarlos, como por ejemplo, resaltar valores mayores a 7000. Bien, observen, aquí podemos hacer una selección no correlativa. Esta selección quiere decir que yo puedo seleccionar la celda que yo deseo y aplicarle cualquier formato. ¿Cómo lo hago? Primero que todo, es importante que utilicen su mouse. Le dan clic y dejan activa la primera celda que quieren rellenar y luego mantienen presionada la tecla control en su teclado y así van a utilizar la selección no correlativa. Ya de esta manera podemos resaltar lo que nosotros querramos dejando algunas celdas en blanco. A esto se le llama, repetimos, selección no correlativa. Si quisiéramos utilizar la selección correlativa, basta con seleccionar un valor, mantener presionado el clic izquierdo y arrastrar en dirección a la selección que nosotros querramos hacer. Puede ser hacia abajo, hacia la derecha o incluso hacia arriba y a la izquierda. En este caso tenemos que pensar qué tan significativo será utilizar y en qué dirección. Si queremos, por ejemplo, seleccionar toda la tabla, basta con presionar o darle un clic izquierdo al valor inicial y arrastrar hacia el último valor. Aquí estamos dejando como rango activo desde B4 hasta I15. Pero también podemos hacerlo con nuestro teclado y es muy importante mantener presionada la tecla control y presionar una de las teclas de navegación, por ejemplo, la de la derecha, nos va a servir para poder irnos hasta el final de ese rango, rango de selección que estamos utilizando. Si queremos seleccionar de manera correlativa con nuestro cursor o con nuestras teclas de navegación en el teclado, podemos también presionar la tecla Shift que se encuentra arriba de la tecla control, presionar la tecla de la derecha y también la tecla de abajo. Esto nos permite hacer una selección correlativa. Ahora, si nosotros queremos seleccionar todo un rango completo, es más fácil que utilicemos la tecla control, luego la tecla Shift, presionamos una vez a la derecha y una vez hacia abajo. Y de esta manera vamos a seleccionar todo nuestro rango, rango en el que estamos trabajando, ya que Excel cuenta con esa inteligencia de discernir que, por ejemplo, en la columna J ya no tenemos datos y mucho menos en la fila 16. De esta manera es como vamos a estar utilizando algunas técnicas de teclado y mouse para poder hacer uso de la navegación en nuestra hoja de cálculo. Si pones en práctica lo que aprendiste en esta clase utilizando tu mouse y tu teclado para la navegación y la selección, serás eficaz en tu trabajo. Recuerda que seguirás aprendiendo en los próximos videos. Muy bien. Este es el video explicativo para el tema de la navegación, ¿verdad? Cuando hacemos clic en este enlace, nos descargamos el archivo para que podamos practicarlo. que es el que yo ya les estaba mostrando. Entonces, vamos a continuar. Voy a continuar con unos ejemplos. Vamos a ver acá. Tenía unos ejemplos para que los hagamos. Gracias. 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 Les muestro nuevamente y vamos a continuar viendo quién más atajos podemos utilizar. Entonces, decíamos que F2 edita la celda activa, ¿verdad? Es decir, quiero editar el título, presiono F2 y ya pues yo me puedo desplazar entre el texto en la celda y puedo editar si quiero hacer algún cambio con F2. y luego F7 activa la revisión ortográfica. Por ejemplo, aquí no nos muestra que tengamos algún error ortográfico, pero digamos, por hacer un ejemplo, voy a escribir escribir digamos que escribo cualquier otra cosa y si presiono la tecla de función F7 que son las teclas que están arriba, aquí tengo un teclado para ir, para que irles mostrando esta tecla de F7, ¿verdad? Si se presiona esa tecla de F7, la tecla de función que son las de arriba. Entonces, dice, ¿desea continuar revisando desde el comienzo de la hoja? Presiono que sí y nos muestra el cuadro de diálogo para ir revisando. De pronto, usted tiene muchos datos que utiliza pues en su trabajo. Entonces, aquí quizás no nos va a mostrar tanto porque no hay mucho dato, pero usted tiene como muchos datos que maneja. Entonces, aquí le va a ir apareciendo. Dice que Mejía porque no la tilde intencionalmente. No está en el diccionario. La podemos agregar al diccionario con nombres y apellidos son bastante caprichosos porque, por ejemplo, supe de un apellido Menjibar que usualmente uno dice sí va a tildado, pero no. Y la persona nos decía mi apellido no va a tildado. Entonces, pues si no y si está correcto lo agregamos al diccionario para que no nos marque error, ¿verdad? Y aquí nos marca como sugerencias. Y aquí tenemos con F7 la revisión ortográfica. Luego tenemos que con F11 se crea un gráfico, una hoja de gráfico con el rango de senda seleccionada. De pronto yo quiero un gráfico de estos datos de los vendedores y del mes de enero. Presiono F11 y automáticamente tengo un gráfico y se crea una hoja con los datos de esa selección que hemos hecho. O sea, dependiendo de la selección que hagamos, por ejemplo, yo presiono vendedores hasta el número 5 o ajá, vendedores hasta el número 5 y digamos que el mes de febrero. Recuerde que esta selección la estoy haciendo con control porque no es una selección adyacente. Selecciono la celda, hago la selección F11 y yo ya tengo un gráfico claro. El gráfico predeterminado es el gráfico de columnas, ¿verdad? Pero de esa manera yo estoy teniendo con F11 un gráfico de manera rápida. Para guardar también podemos presionar F12. Yo presiono F12 y me muestra el cuadro de diálogo para guardar ese archivo. F12 es para guardar como porque recuerde que hay dos opciones de guardar, guardar y guardar como. Entonces este guardar es cuando nosotros constantemente ya hemos nombrado el archivo, ya tiene nombre pero vamos haciendo cambios. Entonces cada cambio que vamos haciendo vamos presionando control G. Cada cambio, control G, cada cambio, control G, acostumbrarnos que es lo mismo a presionar este icono de acá. Ahora el F12 es para guardar como. Es decir, si yo quiero cambiarle el nombre del archivo, si quiero crear una copia del archivo, si quiero guardarlo en otra carpeta, entonces el F12 es para guardar como. Luego está el control G que es para guardar que es una práctica que usted la tiene que tener como muy, como muy a la, o sea, ya inmerso en su cerebro, el control G cada vez que hacemos un cambio, control G para ir guardando los cambios que se han hecho en el archivo. Queremos otra hoja, con Shift F11 nos abre una nueva hoja, Shift F11, vea, Shift F11, y ahí va, mire, yo voy, ya ahorita agregué un montón de hojas, con Shift F11 yo puedo tener muchas hojas, ¿verdad? Aquí sí, vamos a irlas eliminando, pero si yo, si mi última acción fue eliminar, clic derecho eliminar, si esa fue mi última acción, yo puedo presionar control G y elimina, control G, control G lo que hace es repetir la última acción, control G no es que elimine, sino que control G repite la última acción, control G, control G, y así se han borrado las hojas que inserté con Shift F11. Ok, vamos a quedarnos hasta acá y dice, usted nos puede compartir esos comandos que tiene en la presentación, claro que sí, de hecho, usted le puede tomar una captura, pero este archivo yo se los puedo compartir, solo que por favor me dan un chancecito de que se los voy a compartir, pero hasta bien tarde, porque todavía tengo grupos que atender y claro que sí, les puedo compartir este archivo en el grupo de Whatsapp, porque ya tengo que ir finalizando esta clase para conectarme a la siguiente, así que con mucho gusto de Nilsson, con mucho gusto se los comparte en el grupo. Hola, sí, sí, diga, perdón que le interrumpa, perdón que le interrumpa, este, el grupo de Whatsapp se creó el día de ayer, fíjese que ese nos lo mandaron cuando crearon, como es un enlace, ¿verdad? Nos unimos mediante un enlace, nos lo mandaron al correo desde como tipo jueves de la semana pasada, si no mal recuerdo, entonces nos enviaron un correo con el grupo de Whatsapp, con el grupo de YouTube, perdón, el enlace YouTube, el enlace de la plataforma, con muchas cosas nos mandaron un correo. Ah, sí, 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 tiene razón, perdón, gracias. Entonces ahí en ese correo usted busca el enlace para unirse al grupo y se une, el grupo de Whatsapp. Ok, gracias. Ok, perfecto, vamos a quedarnos hasta acá, muchas gracias, que tengan una buena noche y nos vemos mañana. Perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.